Música Música Tiene una fuerza grande de responsabilidad en el partido Música 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 Aquí gana Rojas y fíjense como ya el pase de Rojas contiene la ventaja Porque le da la pelota a favor dejo de Maidana y se traje el toro Pone en el cuerpo y separarse de los rayos Gorra gana y centro Viene el tanque, pide mano que no dice el árbitro Y queda Tomasetti, abriente, remate de afuera Gol, Tomasetti, no hay ni una posición Gol Ese cabezazo Viene la rosa a la perca, se queda José Sánchez Dentro de Marinara, esta es la que cambia bajo el goleador Se queda para la derecha, se mete Corazón Tremendo un bicho Se levanta y banea Acomodando el cuerpo Calculando la caída de la pelota Apretándola contra el par de arreglos Atención con su fe Rompiendo, cambiando el ritmo Decidido Para convertir el tercer gol Va Vegetti Vegetti Oh 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 De Belgrano De penal Con suspenso La mano teo a Vele Y crezó el balón Para que Belgrano Gane 3 a 0 el partido Vegetti Y ese festejo A ver si meses Souto De largo De Belgrano De Belgrano De Belgrano Vegetti Go Go Coincido La buena acción De Unice Sancho Por derecha Atacándose de encima Al lateral sonto Y el centro Al segundo palo Vegetti De cabeza Conquirtiendo Borda 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 Garay Centro Para Vegetti Que quiere hacer El máximo Del campeonato Vegetti Gol Gol De Belgrano De Belgrano De Belgrano De Belgrano De Belgrano De Belgrano Completamente solo Marciel Se prenevió el número de camiseta Impacta esa pelota de cabeza Realmente dentro de los tres palos Y vuelve a marcar la diferencia Trazando así El primer de Sánchez Stav Level De Belgrano Sal器 Ocas Sans Al trivial de Mosca De Belgrano Oh Argenti Gol Oh 1-0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!